Furnier es triple, triple Pues muy bien jugado otra vez por Francia Cuando mueven el balón se les ve muy cómodos Antonio Paciencia jugando en un lado, luego en otro Y muy buen triple del equipo francés Israel atacando Uy, 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 buena recuperación ahí de Westermann La bola es para Pietrus Pietrus ve la llegada de Furnier Westermann Dentro para Lovernier Personal de ataque clarísimo De Lovernier Ahí dio Iparker Y en Berlín gana por 5 Turquía 7-8, 7-3 A esta de la noche Sigue siendo la situación Pues la que esperábamos todos Triple empate, Italia-España-Turquía España segunda, Italia tercera, Turquía cuarta Con lo cual La selección jugaría el sábado Contra Polonia Ya en la sede de Lille Ahí va el lanzamiento triple de Israel Que no entra Yifsori El rebote Va a parar a manos de Pietrus La transición para Westermann Se para Westermann Trataba de doblar Lo hace para Yelabal Está pisando, es de 2 Falla Yelabal Y que bote ha pegado Dawson Yo creo que ha caído incluso mal La bola la tiene Ojayon Hay falta personal de Westermann Hermano